¿Hasta cuántos íconos o programas permite anclar? Muy buena pregunta, Iván. ¿Hasta cuánto puede uno anclar programas en base a la forma recurrente o permanente de interactuar con ellas? ¿Tiene una capacidad límite, Iván? Yo por eso digo, si yo puedo anclar varios programas, puedo hacerte. Pero yo les pregunto y le pregunto a Iván, ¿qué necesidad de anclar todos los programas? Por ejemplo, te pregunto a ti ahora, Iván, ¿por qué razones anclarías muchos programas? No, de repente no tanto como muchos, de repente son programas que más interactúa o trabaja uno. Por eso, como le dije a Jefferson, claro, tú puedes acceder y ustedes pueden acceder a un aplicativo de distintas maneras, desde el ícono de acceso rápido que está sobre el escritorio, desde el menú inicio, desde el ícono anclado, ustedes pueden hacer la manera según su criterio o necesidad. Pero anclar un programa te da la sencillez y facilidad de que con solo un clic te permite ir al aplicativo correspondiente. Es una facilidad de uso, nada más. Después, que hay una capacidad límite en interactuar íconos de la barra de tarea anclado, sí hay una capacidad límite, Iván. ¿Ya? Bien. Muy bien, Iván. ¿Quién quiere preguntar? Aparte de Iván, que me ha hecho una buena pregunta. ¿Quién me quiere hablar? A ver. A ver, por favor, ¿quién me quiere preguntar? Algo que... Señor Iván, señor Juan, dígame. Dígame, Professor, una consulta más que nada. Cuando uno hace el uso de la multiventana, ¿en qué momento se llega a saturar? O sea, digamos, usted me dice que eso depende de la RAM. Pero, ¿cómo se notaría o cómo uno distinguiría en qué momento ya la RAM llegó casi a su tope, digamos? Porque cuando usted va a ingresar a un aplicativo y ya no accede de una manera rápida o veloz, ahí va a tener ya un inconveniente en la RAM. A veces, cuando quiero abrir un programa, este todavía no se abre o demora. Ahí estoy entendiendo que la RAM está llegando a su capacidad límite. Entonces, para esos casos, ¿qué debo hacer? Puedo terminar, puedo terminar con la prioridad del programa en gestión que estoy trabajando para abrir el siguiente. O sea, Windows te da facilidades, pero también te tienes tú que entender que tu computadora tiene que tener una capacidad adecuada. Porque si no tienes una capacidad adecuada, puedes correr el riesgo de que tu gestión sea remota. O sea, demore la carga de un programa, el guardar un archivo, descarga desde internet de una información, etc. Todo depende de la RAM. ¿Ya? Por eso la señora Leonor me dijo, si una RAM de 8 GB me permite trabajar, si te permite trabajar de una manera mucho mejor que una RAM de 4 GB, y mucho mejor que una RAM de 2 y una RAM de 1 GB. Si tú tienes de 8, tienes 16, tranquilo, puedes abrir aplicativo tras aplicativo sin la necesidad de preocuparte en cuanto a la limitación de la RAM en su capacidad. ¿Ok? Muy bien, señor Juan, buena pregunta. ¿Alguien más? Profesor, a ver, señor Juan Coya, dígame. Profesor, la ventana de PowerPoint con el Excel, ¿los programas son igualitos o diferentes, profesor? no. No, los programas como los que usted menciona, señor Juan, tienen, lo que yo le digo, priorizaciones de gestión. Una cosa es trabajar en Excel en base a valores que uno va a ingresar para calcular y otra cosa es trabajar con PowerPoint porque son programas muy distintos, cumplen funciones distintas. Pero, ¿hay algo, profesor, que puede tener una semejanza? Sí, ambos programas como el Word, como el Access, como el Publisher, son programas del mismo Office, de la misma casa comercial y hay compatibilidades para ir de una información a otra. Eso sí te puedo decir, pero después, gestionar en Excel, gestionar en Word, gestionar en PowerPoint son cosas muy distintas, muy distintas. ¿Ya? Bien, señor Juan. Bien, ¿no? Profesor. Hugo, dime, Hugo. Sí, este, quisiera que me explique un poco de los íconos ocultos porque no lo entendí tan bien. Ya, los íconos ocultos. Vuelvo a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi escritorio, ¿no? ¿Lo ven? Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Ya. Cuando yo voy a la barra de tareas, Sí, profesor. Ya. Cuando voy a la barra de tareas y me voy con el puntero, yo voy a observar acá como una flecha que mira arriba. Ahí hay una etiqueta que me dice Show Hidden Ahí me dice nuevamente Show Hidden íconos y íconos ocultos. Mostrar íconos ocultos. Y doy un clic y aquí en este pequeño panel observo todos los aplicativos utilitarios o programas que por defecto han ido. Por defecto digo que cuando tú no personalizas vas a encontrar lo que tú quieres ver y encontrar. Ya. Entonces en esto ahí tú puedes interactuar. Por ejemplo, yo tengo acá mi antivirus. ¿No? Voy a abrir mi antivirus a ver qué aparece en pantalla. Acá estoy accediendo a múltiples cosas. Eh, mire, ve cómo falla mi computadora. No está bien. Ahí está. Miren, ve. Acá tengo mi antivirus. ¿Eh? Es su ventana y su contenido. ¿De dónde accedí? Desde íconos ocultos. Voy a cerrar. Sigo abriendo. ¿Eh? Y tengo más herramientas para interactuar. Acá está el Zoom porque tiene su ícono oculto que por defecto va en esa posición. ¿Ya? Customize o personalizar te permite a ti Hugo y a los demás interactuar con qué opciones quiero que vayan a esa parte de íconos ocultos. si tú no deseas hacer esto no hay problema. No te compliques la vida. Déjalo tal como está. Solamente te estoy explicando para los demás también. Profe, no veo su pantalla. ¿No ven mi pantalla? No, profe. ¿Nadie ve? ¿O solo el señor Reinaldo? No, sí se ve normal. ¿Solo el señor Reinaldo? Sí, acá mi pantalla. No, no veo acá mi... Pero el resto... Solo él. ¿Solo él? Yo se ve bien. Entonces, hay un problemita con su red de repente del señor Reinaldo. Sí, mi red parece que está no cargando. No se preocupe, señor Reinaldo. Continúe, profe. Gracias, gracias, gracias por la acotación. Bien. Entonces, explicándole y vuelvo a reiterar para vos y los demás. Íconos ocultos es una opción que le permite a ustedes interactuar en base a los programas o aplicaciones utilitarios que tiene el sistema. Estas aplicaciones están instaladas en tu computadora. Si no quieres personalizar, no lo hagas. Si quieres trabajar con lo que tienes en ese momento, no hay problema. Al final de cuentas, tu gestión va a ser buena de todas formas. ¿Ya? Muy bien. Dejo de compartir mi pantalla. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién me llama? Gracias, profe. De nada, Hugo. ¿Quién más quiere preguntar? Por eso, una pregunta. Dime, Andy, dime, dime. Para, sea una LAT o una PC, se puede instalar dos, digamos, en el mismo CPU, ¿no? Se puede instalar dos Windows, o sea, digamos, el Windows XP con, digamos, el Windows 7 y a base de eso me rinde más o tengo un cierto déficit de funcionamiento en mis programas cuando utilizo el Word, el Excel, el PowerPoint o algunos programas pesados. Buena pregunta de su compañero este Andy. ¿Yo puedo arrancar, entre comillas, con una versión y otra? Bueno, yo tenía un amigo en la universidad que instaló, instaló, no dos Windows, instaló el Windows y el Linux. A ver, escúcheme tú. Los audios, por favor, los audios. Los audios. A ver. ¿Quién es ese audio? Ya, gracias. Señor Juan, por favor, debe cerrar su audio. Ya, gracias, señor Pepito. Sí, a su. A ver, a ver. ¿Alguien tiene el micro abierto? Señor Clarita, tiene su micro abierto. Señor Juan, también tiene su micro abierto. Por favor, gracias, gracias. Bien, un ejemplo para responderle a Andy. Un compañero de la universidad tenía en su laptop, en su PC, perdón, dos versiones de sistemas operativos. El Windows y el Linux. son instalaciones muy distintas, ¿eh? Pero me decían, mira Luis, voy a arrancar mi sistema con Linux. Perfecto. Y luego voy a apagar y arrancar mi sistema con Windows. En este caso yo le hice la pregunta, ¿qué necesidad tienes para acceder a un sistema operativo y otro? Ah, solamente quiero ver cómo se maneja la versión de un programa que es Linux y la versión del sistema operativo que es de Windows. Bueno, pero te digo algo más. No es dable trabajar con sistemas operativos o dos sistemas operativos en una computadora. ¿Por qué? Porque tú tienes que adaptarte a una versión. Tú puedes conocer, sí, pero la limitación que vas a tener es al momento de nuevamente interactuar con la RAM. Yo les voy a decir siempre, la RAM es el soporte que tú estás gestionando desde ese momento que tú realizas tu proceso de gestión. ¿Por qué? Porque va a acumular espacio. Si por ejemplo Andy le instala el Windows XP y el Windows 7, va a haber una dificultad ahí. ¿Por qué? Porque no sabe el sistema operativo qué va a arrancar, qué va a iniciar, qué va a inicializar, qué va a gestionar, quién tiene la prioridad. Entonces, yo le sugiero a Andy y a los demás que solamente instalen una versión. Ahora, si tu computadora tiene una capacidad muy buena en cuanto a RAM y a un procesador muy bueno, tú puedes arrancar con una versión, terminar tu gestión, reiniciar el sistema y arrancar con la otra versión. No hay problema. ¿Eso quién lo hace, profesor? Gente que constantemente entiende mucho más de las gestiones de un sistema operativo. Pero nosotros, para no complicarnos como usuarios domésticos, solo trabajo con una versión sencilla para adaptarme a la gestión que tiene. Eso yo te lo dejo para aquellos ingenieros que quieren averiguar y ver la potencia o la capacidad de una computadora en base a ese sistema operativo. Pero después no nos compliquemos. Tengamos una versión para poder trabajar a lo largo de mi proceso de gestión. Pero muy buena pregunta, Andy, ¿eh? Mi compañero de la universidad instaló dos sistemas operativos. Windows y Linux. Y trabajaba igual. Bueno, él se entiende, le dije, ¿no? Bueno, tú te entiendes la manera como gestionas. Pero en mi caso, no, no trabaja. Cada uno lo personaliza a su criterio. Eso sí les puedo decir. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Para pasar? Señor Pepe, dígame. Este, ya que estamos hablando de la capacidad de memoria y estas cosas, este, la única forma de, de, liberar espacio de una RAM es, este, reseteando el dispositivo, pero, por ese arrego, claro, de perder, este, la información. Ahí podría tener acceso a usar la nube, guardar todos mis archivos y resetearlos. Eso es lo que, bueno, al menos pienso yo. ¿Está bien o está mal? Ya, muy buena pregunta, señor Pepe. El señor Pepe me indica, puede apagar su micro, señor Pepe, gracias. El señor Pepe me indica, profesor, si yo al reiniciar o resetear mi computadora, ¿puedo esa información no verla después? ¿Sí? A menos que tú antecediendo hayas guardado esa información en tu carpeta de tu sistema o en tu memoria USB. Pero, algo me ha dicho y muy bien, ¿puedo guardar en la nube? Claro, porque es un medio de almacenamiento, un alojamiento virtual. Y vas a transferir esa información cuando tu sistema esté trabajando de una manera cómoda. No hay problema. Señores, me queda un minuto. ¿Quieren continuar o lo dejo para el miércoles? Depende de ustedes. Continúe. Ya, continúo. Continúe. no, 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 a ver, ¿cómo quedo? María, los que puedan, se quedan. Ya, los que no pueden, pueden retirarse ya, los que sí, les mando el siguiente enlace, ¿ya? Ya, correcto, correcto, correcto. Gracias, gracias. Hasta el miércoles, profe. Ya, hasta el miércoles, los que se pueden ir, ¿ya? Ya.